Bien amigos, iniciamos con noticias internacionales y ya se cumplió una semana de lo que ocurrió en el centro de Japón de este terremoto, que ha dejado 168 personas muertas y más de 300 desaparecidas. Mientras tanto, las labores de rescate aún se siguen realizando, pero la nieve es un obstáculo que no permite que se puedan rescatar o buscar a las personas que se encuentran desaparecidas, además de ayudar a los damnificados. Este lunes se cumple una semana del devastador terremoto en el centro de Japón, que ha dejado al menos 168 muertos y más de 300 desaparecidos. Mientras las tareas de búsqueda de víctimas y asistencia a los damnificados continúan obstaculizadas por los daños en carreteras y la nieve. Las autoridades locales ofrecieron este lunes el último dato de fallecimientos, confirmando que el terremoto de magnitud 7,6 que golpeó la prefectura de Ishikawa ha dejado hasta el momento 168 muertos y anunciaron que otras 323 personas continúan en paradero desconocido a raíz del desastre. La mayoría de los muertos se produjeron en las localidades de Guajima y Susu, donde también se concentran las tareas de búsqueda y rescate, mientras que más de 500 personas resultaron heridas de diversas consideraciones en el terremoto más devastador de Japón durante la última década. Unas 28 mil personas continúan refugiadas en centros de evacuación temporales, mientras que hay cerca de 15 mil hogares sin agua corriente y más de 14 mil sin luz. Además, se calcula que más de 2 mil personas de Ishikawa continúan aisladas en 24 localidades debido a los destrozos en carreteras y caminos.